¿Qué pasa, pavo? ¿Dónde estoy? ¿Qué está pasando? Vamos a buscar la wifi. Ella es un poco estiradilla. ¡Mogollón! Ah, mira, es un pavo real que juega al tenis. ¿Será un misterio? Ah, ¿queréis toallas? Pero parece ser que no era el tío. ¿Qué pasa, pavo? ¿Qué pasa, pavo? ¿Qué pasa, pavo? ¿Qué pasa, pavo? Pero bueno, ¿dónde estás? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estás? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estás? Esa es la cuestión. ¿Dónde estamos, chicos? Bueno, pues para variar volvemos a estar en UK. Por supuesto. Por supuesto, ¿dónde vamos a ir? Aquí estamos. ¿Al norte? Y hemos cogido esta casita tan... Tan, 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 chula. Que seguramente no veis porque están tapando nuestras cabezas. Sí. Pero hemos cogido esta casita tan chula. ¿Qué pasa, pavo? ¿Qué pasa, pavo? ¿Qué pasa, pavo? ¿Qué pasa, pavo? Y vamos a ir con las casitas por aquí. Hacer unas visitillas por unos parques naturales. Y antes de que se me olvide, queremos mandar un besote muy grande, muy grande, muy grande. ¿A quién? A todos los del aeropuerto de Barcelona que nos veis. A todos. A todos, absolutamente a todos. No sé cuántos sois, pero a algunos me consta que nos veis. Y muchas gracias. Así que nada, un besote muy grande y gracias por vernos. Vamos a buscar la wifi. Y pues sí, estamos en búsqueda y captura de la wifi porque no sabemos por dónde anda. la que habéis visto que es muy chula muy moderna pero no tenemos wifi no tenemos wifi que está pasando chan chan estás encontrado si lo que pasa es que falta la clave la clave y no lo encuentro será admirado en el dormitorio vamos a mirar más para encontrar la clave de wifi por cierto no os era ahí se supone dos burros un caballo era así dos burros y un caballo y los povos reales no y un gato mira ahí vamos a ello que pasa pavo sí sí a ver que si se lo puedo acercar que también podría salir pero ahí está a miras un poco real que juega al tenis bueno pues ya es de noche hemos ido a comprar algunas cositas y quiero que veáis esto de ahí que es uno de los pavos reales está ahí no sé si se va a fijar muy bien pero eso de ahí es el pavo real que está durmiendo sí sí duerme ahí arriba tremendo y pues nada aquí tenemos la casita y vamos a ver si tenemos algo hola uy digo hola y no hay nadie qué tal para aquellos que no lo sepáis para cerrar las puertas británicas lo que hay que hacer no es como las españolas que simplemente cerraríamos y ya está no aquí tú puedes intentar cerrar y la puerta se queda abierta lo que hay que hacer es esto para arriba y una vez lo tienes para arriba con una mano va a ser muy difícil entonces giras ahora sí ahora yo he podido girar y veis queda cerrado es súper curioso no sé nosotros nos lo explicaron hace tres años y qué tal está aprendiendo a cargar baterías y sí señor de un mogollón de cosas que tenemos que cargar y por aquí tenemos unas cuantas bolsas de provisiones que hemos comprado para todos estos días y hay que decir que la casa es muy bonita la gente de la casa grande no es que sean estúpidos ellos un poco estiradilla acabamos de conocer al hijo y al padre de ella y la verdad es que son auténticos encantos y al gatito también hemos conocido y no sé si debo tener buena luz en la pantalla así que cerca que hemos conocido a la familia pero la casa es muy chula pero no tiene mesa donde se supone que vamos a comer ahí en el escritorio tampoco tiene wifi y hemos tenido que ir a mendigar dos toallas porque sólo tenemos una toalla de mano y le hemos dicho a la chica y ponías que habían toallas y las toallas a queréis toallas dice uy queréis toallas sí uy uy cosas toallas y para que no sé mucho papel de váter a lo mejor pretendía que nos sacáramos con el papel de váter la verdad es que tenemos el corazón ahí un poquillo dividido con esta casa porque sí que es verdad que realmente es preciosa pero entre que nos ha costado mogollón llegar hasta aquí porque la chica no nos dijo la calle donde estaba mogollón pero mogollón es mogollón es decir nos ha costado tanto que que hemos tenido que hacer hoy es que hemos tenido que hacer hemos tenido que preguntar y aparte de eso hemos tenido y en parte de preguntar en varias granjas que menos mal que la gente es maja hemos tenido que dejar de hacer lo que íbamos a hacer hoy y vamos a ir a un pueblecito chester sí y había un puente en el que íbamos a hacer una puesta de sol muy cuqui pero parece ser que no era el día así que bueno no es que fuera una excursión super guay super guay super guay de las que dices ojo yo me muero pero ojo el pueblo es muy cuqui y vamos a hacer allí la puesta de sol teníamos el punto exacto pero estas cosas pasan chicos cuando no te dan el coche raro te dan otra cosa nada vamos a hacer si vamos a prepararnos una cenita pues hemos comprado unos bocatas unos verdes bacon lechuga tomate clásico para no variar y ya está y con eso pues ya cerraremos el día y mañana a ver si funciona mejor así que vamos a preparar la cenita vamos bueno pues ya hemos cenado ahora nos vamos a tomar unos test y me acabo de ver un pedazo de susto que no os imagináis casi me dan algo porque qué pasa hay como cuatro o cinco como cuatro pavos un mollón de pavos reales por aquí que es una de los atractivos que tiene esta casa atractivos que si puede sonar muy bucólico muy bonito y todo lo que vosotros queráis pero como entrar en la habitación y los pavos reales hacen un grito así como muy bestia pues me disponía yo ir a buscar la cámara con la que estoy grabando a la habitación y cuando entré a la habitación ha sido como y me he pegado un susto espero que esta noche duerman estén tranquilitos porque si no madre mía madre mía madre mía sobre pavos reales porque son muy bonitos pero en fin que vamos a repasar la ruta de mañana que esperamos que sea un día mucho más productivo que hoy y estamos un poco zumbados de la vida porque vamos que está demasiado cerca vamos a snowdonia que no es que nos estemos inventando un nombre verdad que no existe existe es no donde existe sí y tenemos una pedazo de ruta sólo hasta el primer punto ya lo veis hay una hora y 36 minutos pero es que luego haremos toda una ruta por todo el parque natural de snowdonia y hasta arriba veremos en teoría y si nada falla que veremos castillos y cascadas de todo tienes carita ya de cansado ha sido un día hoy durillo durillo así que nada nos vamos a ir a dormir nos vamos a dormir bueno ya habéis oído si nos déjalo madre mía si se pasa toda la noche si el puto pavo es que creo que durme al lado de la porquería guay hay una puerta voy a mirar y si está mola mucho le voy a hacerme algo o algo así para que el pavo se vaya es decir que pasa pavo nos vamos a hacer un bolso de pavo bueno chicos pues nos vamos a ir a dormir o intentarlo o intentarlo nosotros y los cuatro pavos todos juntos en la cama y nos vemos mañana en un próximo vídeo así que hasta mañana no no